Tengo ya a mi lado mi primera invitada y es la compañera Zulma Hernández, organizadora del primer coloquio sobre la presencia china en Bayamó. Bienvenida Zulma, usted también representante de la Biblioteca Pública Provincial 1868. Y quisiera entonces que con la bienvenida nos hablara de la significación que tiene China para la cultura cubana. Bueno, la significación es innegable y a propósito del aniversario 75, como ya anunciabas, de la Fundación de la República Popular China, hay otras motivaciones que se suman. Y también es el aniversario 64 del inicio de esas relaciones que se celebró el pasado 2 de septiembre. Y otra motivación también es que la Biblioteca Provincial de esta ciudad y que también funge como centro metodológico del sistema de bibliotecas está cumpliendo 60 años. Que son motivaciones valiosísimas para que nos animáramos y aprovechando que Daniel Casanova, que también fue una parte de este colectivo, tiene una labor interesantísima, que casi ya acumulada durante 20 años, tratando de investigar y de dar a conocer lo importante que es esa cultura para Cuba y especialmente para la ciudad de Bayamo. Muchas personas todavía desconocen que en Bayamo hubo una participación importante de Chino que llegaron en las tres oleadas que los investigadores han clasificado en las migraciones, que llegaron por el puerto de Regla en el año 1847. Y este año también, el 3 de junio, lo celebramos desde la Biblioteca Provincial, que está empeñada en este proyecto, porque la idea es que la Biblioteca Provincial, la banda de conciertos y un centro educacional de nuestra ciudad, también se conviertan en centros de amistad con Cuba y China, y eso también está amparado por el ICAT, que nos está acompañando en este coloquio, en esta jornada, a través de Marcelino Guerra-Rosabal, que es su delegado, su presidente. Esta jornada comenzó el día primero. Hicimos una gala inaugural en el ICAT con una participación de público increíble. Había aquí más de 100 personas, chinos descendientes, personas también que se han vinculado, que les interesa el tema, y sobre todo, esta jornada tiene algo muy singular, y es que nosotros, independientemente de que las personas que trabajan en el sector de la cultura están invitados, la hemos dirigido hacia el sector educacional, aprovechando esa red que hay entre la educación primaria, la secundaria, la preuniversitaria, y todas las escuelas que también forman parte de la enseñanza, ya para formar estudiantes que van a otras especialidades en el futuro, y sobre todo, hemos hecho vínculos estrechísimos con la escuela de comercio, en las especialidades también de alimentos y gastronomía, porque todos sabemos que el aporte culinario para Cuba, de los chinos, ha sido vital, y también para darles a las personas que hoy confluyen y viven en estas ciudades herramientas de cómo combinar lo que nosotros tenemos y hacer una comida cubana, pero también con ese legado chino que es indiscutible. Entonces, esta semana, la biblioteca ha sido sede de ese primer coloquio. Se han presentado conferencias interesantísimas sobre la historia, la filosofía, los modos de hacer, las artes marciales que no pueden faltar, que son tan atractivas. Carlos, con su escuela, han estado allí presentes. Bueno, ahora casi concluyó esta mañana que fue dedicada a las artes marciales, y también, por supuesto, la medicina natural y tradicional, también que es tan vital, la acupuntura. Y, bueno, terminamos ya lo que es el evento teórico en la biblioteca, pero la semana próxima también hay actividades. Vamos a hacer una ceremonia del té, que ya lo estamos invitando mañana en la noche. Vamos a hacer la ceremonia con té verde, desde cómo la hacen los japoneses, cómo la hacen los chinos, porque es China, fundamentalmente, pero también es el mundo asiático, por la influencia que tuvo China también en otros países del Asia. Entonces, bueno, la invitación es para que participen ya en los próximos días, en otros espacios, también a través de la radio, ya vamos a ir conversando sobre lo que va aconteciendo. Pero sí es importante que las personas de esta ciudad sepan que esa jornada culmina el 10 de octubre. ¿Y por qué la hemos coincidido el 10 de octubre? Porque hay que recordar que en la ciudad de La Habana, en L y Línea, hay un monumento erigido a los chinos, y hay esculpidas unas palabras bellísimas de Gonzalo de Quesada, que dijo que ningún chino cubano fue desertor y ningún chino cubano fue traidor. Sabemos todos que los chinos se incorporaron a la guerra de independencia, el papel tan vital que ellos desarrollaron y que eso es lastimosamente desconocido. Y también los aportes en la literatura. Imagínate que la primera, Ramón Mesa, uno de los narradores mejores de Cuba del siglo XIX, escribió una obra que la tituló Carmela, y ahí introduce por primera vez el chino en la literatura cubana. Y esa novela recibió en los Juegos Florales de 1886 un acceso. Y fíjate qué importante ya estaba la presencia, como lo hizo Félix Betáñez en su momento. O sea que los aportes... Después de Guillén, de Samalima... De Samalima, Miguel Barnett. Es indiscutible esta jornada. Por supuesto, la hemos soñado con muchos sacrificios, pero pensamos que la jornada del año próximo será mucho mejor. Y la invitación es para que participen ahora y para que la ciudad de Bahiamos sepa que esa presencia no fueron de dos o tres chinos, sino fueron de muchos chinos que engalanan a ese asiaco que conforma la cultura nacional. Así es, y que lo vemos mucho en los rasgos, pero cuando usted va a conversar con muchos de esas personas que dicen, oye, usted parece descendiente chino, y sí, y tienen la ascendencia china notable, incluso el apellido lo mantiene. Lo mantiene, y también es una pena, fíjate que los descendientes no saben hablar el idioma matarian, no lo saben. Y a propósito, nosotros también estamos haciendo relaciones, tenemos relaciones con el confucio para implementar una aula para conocer y para estudiar el idioma chino desde nuestra ciudad. Ah, pues qué bien. Bueno, pues será bienvenido y que siga también el Tai Chi, el Wuchu, y por supuesto que Daniel Casanova logre ese material que está preparando para la efemeridad. Gracias, Ulma, por la presencia. A usted también por quedarse, y espero que lo haga hasta el final, porque tenemos mucho más para compartir.